historias del más allá. Tenemos a Anónimo de Toluca, nos está llamando. Anónimo, buenas noches. Hola. Saludos, amigo, buenas noches. Gracias. De nada, buenas noches. Anónimo. Sí. Sí, buenas noches. Sí, Rubén. Adelante. Por más que quiero que me conteste buenas noches, no me contesta buenas noches. Ah, sí, buenas noches. Anónimo. Amigo, cuéntanos una historia. Bueno, pues, este, tengo una muy, muy padre, muy, que me pasó, la de la Santa Muerte, que no soy de voto, por cierto. Ok, sí. Y que te dije que le había cortado el cabello, es cierto. Ah, eras tú, que nos quedamos a la mitad de la historia. Así es, y me sentí ofendido, no me llamaron, no me creyeron. Te estuvimos llamando, amigo. No, no, no. Sí, como de que no, por favor. Y nos desean que no, pues eso, no hicimos. Te voy a, ahorita terminando, te voy a pasar a mi productor, Oscar Mejía, digo, Oscar, ¿cuántas veces no le llamaste a Anónimo? Tratando de seguir, o sea, de continuar con la historia, pues le marqué muchas veces, pero no pude hacer contacto con él. De todos modos, querido amigo, en dos minutos, resúmenes hasta dónde te quedaste. Eh, bueno, pues, este, mi ayudante, Jenny de. Sí. De Macatán. Sí. Este, me había dicho que se iba a casar. Ok. Y que iba a dejar el empleo. Muy bien. Entonces, por eso yo, cuando esta persona entró a arreglarse el cabello, que le cobré treinta pesos, yo cobré doscientos cincuenta en ese tiempo, en la estética. Mira. Ajá. No sé por qué, cuando la recibí, le dije, para ti treinta. Ahora. Y la atendí como si me hubiera pagado cinco mil, no sé. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, eh, se acostumbra a las estéticas que las ayudantes terminan de peinar. Ajá. Y Jenny me volteó a ver como diciendo, ¿cómo? Dije, hazlo. Lo terminó, estaba así, y yo me alejé, le saqué una, dos, tres fotos. Yo pensando en regalarme dárselas, que se acordara que estuvo trabajando conmigo. Bien. No le dije. Pasó, cerramos, pasó la noche, y en la noche me acordé, a ver, ¿cómo quedan los fotos de Jenny? Y pues, no era la persona que atendimos a las tres de la tarde, Eduardo. Sí. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca, no era gorda, tenía el cráneo largo, el mismo cabello, negro y largo. Ajá. Pero bueno, eh, yo te puedo decir una cosa, al día de hoy yo no soy devoto de ella. Ajá. Porque ella, no es que uno la quiera y la use y ya, no. ella decide. Ella sabe con quién sí, con quién no hace química. Ajá. Y yo al final, pues, este, la doné. Hablé con ella, ¿no? O sea, muy así como uno cuando hace relación. Y le le, ¿cómo se dice? Promoción o para ganarlo. Sí, sí, sí. No, nada de eso, y era lo que les quería decir. ¿Va? Ajá. Y si tengo otro relato, te lo puedo dar. Eh, ya no me da tiempo, mi querido anónimo, entonces, pero, eh, me quedo con el anterior, de que, dices, eh, ¿de dónde le sacaste tú que era la santa muerte? Lo que pasa es que si retrocese el casete. Sí. Yo intentaba una semana atrás hacerme devoto. Ok. Lo cual fui con, por recomendación de un amigo. Sí. Bueno, un conocido. Sí. Ve a una hierbería, tiene tu veladora de siete colores, una imagen. Ok. Una medallita, hace el proceso, el ritual. Uh-huh. Préndela. Si se acaba, es que hay trato hecho. Ah, muy bien. Pero, yo la prendí un lunes. Uh-huh. El martes, se me cayó el altar. Uh-huh. La estatuilla se partió en siete partes. Uh-huh. La pegué con un pegamento. Uh-huh. Que no criato, que no sé la marca. Uh-huh. Y, pues, dije, discúlpame, o sea, yo pensé que algo malo me iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Claro. El miércoles fue cuando recibí la visita. O sea, uno no lo sabe, ¿no? Yo tenía ahí arriba la, el altar, yo lo había arreglado como pude, la veladora la junté con los manos, e intenté volver a prenderle, dije que no se apague, porque yo quiero un pano, ¿no? Sí, sí. Pero recibí la visita y en las fotos me di cuenta de que no era la persona, y era impresionante. Bien, oye, es anónimo, ¿cómo, cómo era esta persona que llegó a tu estética? Ah, sí. ¿Cómo un y corriente o cómo era ella? Mira, era blanca. Sí, pero la amada, ¿verdad? Mujer. ¿Vale? Era mujer. Era una mujer. Era una mujer que llega a tu estética. Aproximadamente de unos diecisiete, dieciocho años. Ah, jovencita. Muy gorda. Ah, ok. Ok. Caquetona y con los caquetes rosas. Ok. Dos deditos de frente y un cabello negro y largo, precioso, casi a la mitad de la cintura. Ok. Entonces, es que, pues, yo nunca he sido mala persona, he trabajado con artistas y demás. Sí. Por eso no dimos mi nombre ni nada. Ajá. Pues, no sé, en ese momento, nos agarró comiendo. Ajá. Le abrí, la atendí, no sé, en mi corazón no sé, nació algo que, este, la atendió muy bien. Claro, claro, por treinta pesos, amigo. Treinta pesos. Que no sabes ni por qué le dijiste cuesta treinta pesos el peinado. Yo le hice para ti treinta pesos. Mira, hace eso. Y se me quedó viendo. Ok. Y le dije pasa. Sí. Dijo catálogo, corte, la peinamos. Uh-huh. Incluso hubo algo muy especial, hermano. Tengo un minuto, amigo. Mira. Sí. Ella me decía que hablaba el idioma otomí. Ok. Y yo jugando, pues, pensé que era una persona normal, ¿no? Sí. Oye, dime, ¿cómo se hacen groserías en otomí? Sí. Enséñame, amiga. Ajá. Y sí me enseñó varias cosas. Sí. Pero se me hizo raro, no parecía una persona indígena. Uh-huh. Sí. No, no, no. Sí, de ciudad, vaya. Eh, de ciudad. Me digamos. Sí, sí. De ciudad. Se desenvolvía como una persona de ciudad. No, y después, si me pueden llamar en la semana. Sí. Ahorita me acordé de dos datos muy importantes. Ah, ok. Perfecto. Para seguir esto. Nadie sabía más que Jenny que yo estaba en esa, en ese proceso, ¿no? Muy bien. Pero una persona la vio y otra persona la persiguió en estética y sin saber. Ah, que era la Santa estaba pasando, ¿no? Muy bien. O sea, que la gente es serio y la persona que anda jugando. Sí. Pues que 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 le miran. Que le piensen, ¿verdad? Y que le piensen porque es algo serio, ¿no? Muy bien. Anónimo, nos vamos, amigo, muchas gracias, te llamamos la próxima semanita, por favor. Sí. Sí. Ándele, pues. Un abrazo. Igualmente, gracias, mi amigo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Historias del más allá.